Bien, retomamos la conversación con Joel Ortega, es líder ciudadano y es miembro del Comité Ciudadano de Apoyo a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Joel, retomamos nuestra conversación, interesante conversación que teníamos contigo. Pues ello, hablábamos de este contexto que se vivía bajo la presidencia de Luis Echeverría, sobre todo hacia los estudiantes, estas movilizaciones sociales. Sí, así fue. Por eso, él fue consignado y sentenciado como reo del delito de genocidio. Cometieron un genocidio que consiste en una intención sistemática por acabar con un grupo social, en este caso, el movimiento estudiantil. Sí. Ahora, mucho se decía de que Luis Echeverría jugaba con la bandera de ser un personaje de izquierda, apoyaba a gobiernos de América Latina que en ese momento habían sido críticos, duros, férreos, ante lo que en ese momento se llamaba con mucha fuerza el imperialismo estadounidense, criticaba al gobierno de derecha de España en ese momento, era amigo de Fidel Castro. ¿Cómo analizar estas perspectivas? Por eso dije que era un gobierno criminal y demagogo. O sea, es como este, gritan, se gritan conservadores. A mí me gritó Echeverría, fascista, jóvenes del coro fácil. Y él era gente, con la clave LITEMPO, era gente de la CIA. No, era un demagogo, un hombre completamente perverso y siniestro. Sí. ¿Nunca se logró desarrollar o ejecutar justicia contra Luis Echeverría? Pues sí, en un sentido, ¿cómo no? Lo sentenciamos y estuvo preso por el delito de genocidio casi tres años. Y su delito no prescribió. Sigue viva el proceso. No se acabó el proceso, no le retiraron el cargo, sigue siendo reo de genocidio. Y así quedará constatado. Pero bueno, muchos decían que por la edad probablemente se le otorgó este tipo de prebendas, arraigo domiciliario, pero muchos quedan inconformes con cómo se le juzgó. Sí, bueno, pero es lo mismo, Omar. ¿Quién votó en 2004 reformar el Código Penal para que los hombres o mujeres mayores de 70 años pudieran purgar su prisión bajo arresto domiciliario? Lo votaron absolutamente todos los partidos por unanimidad, entre ellos los que hoy forman parte de Morena. Fue un traje a la medida. Claro. Fue el único presidente, el único presidente que ha sido procesado. Sí, sí. Sí, eso también va a quedar sin lugar a dudas en la línea de este castigo y cómo además debe ser visto, ¿no? Joel, finalmente te pregunto, cómo debe ser visto en la historia, en la historia que hace un juicio, finalmente un juicio sumario sobre los liderazgos en nuestro país. Pues lo reitero, como un gobierno criminal, demagogo, que cometió el delito de genocidio. Bien. Pues agradezco... Al contrario, muchas gracias. Hasta luego, Joel Ortega, es líder estudiantil y ex miembro del Comité Ciudadano de Apoyo a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Gracias a ti. Bien.